Música Canal de noticias de Arroyito Ciudad en lo que hace el servicio informativo para charlar un poquito con lo que hace la cultura en tu barrio sabemos que ya está implementado el deporte en tu barrio y ahora se va a comenzar a implementar ya a partir de esta semana entrante todo lo que hace a la cultura en los distintos centros vecinales charlamos con nuestro querido amigo Héctor Rulo Vega quien está a cargo de la dirección de eventos en la Casa de la Cultura también queremos mandarle un saludo enorme también a la directora de Educación y Cultura, a Verónica Maritano que también siempre nos atiende muy pero muy bien saludamos a los dos ahí que siempre nos reciben escuchamos lo que nos decía Héctor Rulo Vega con respecto a lo que hace a esta actividad que se va a comenzar aquí en nuestra ciudad que tiene que ver con la cultura en tu barrio Casa de la Cultura habíamos estado en estos días estuvimos en el paraje de la curva con todo lo que hace al deporte en tu barrio y por ahí ya se empezó a conocer que también vos nos habías mencionado con respecto al tema de llevar la cultura a los barrios también con toda esta puesta donde se vuelve innovador porque hay que activar por ahí la capacidad inventiva, intuitiva con respecto a todo este tipo de disciplinas o actividades prácticamente ya confirmado cocinado es cuestión de poner en marcha la cultura en tu barrio Héctor, ¿no? Sí, Fernando ya estamos esto todo comienza con la iniciativa del coordinador de centros vecinales Martín Emilio junto a Alejandra Parrucci junto aquí con el área de secretaría junto con la coordinación de los elencos y los talleres bueno tuvimos ya ellos estaban un poquito más adelantados y pudieron empezar ya con el deporte en tu barrio y hoy ya es una realidad cultura en tu barrio donde vamos a tener actividades de folclore malambo y árabe en el centro vecino de Sanáez y la inscripción se hace ahí en el centro vecino de Sanáez toda la información de 18 a 20 horas en el mismo centro vecina ahí va a estar María resaltando dando información de todos quienes quieran participar y también nos estamos yendo para el Enrique Bricio donde van a estar los martes y jueves de 21 horas a 22 horas las chicas de comparsa que quieran aprender a bailar con la profe Erika va a estar allá en el centro vecino de Sanáez y bueno en la curva vamos a empezar con folclore bien, bien por ahí entonces para todos aquellos que quieran sumarse creo que es una muy buena posibilidad por ahí la gente busca actividades para realizar y bueno creo que acá con todo esto que se va poniendo en marcha y que se va uno dice habilitando en el sentido de que uno sabe cómo es la cuestión protocolar tal cual tal cual todo como como se debe con los protocolos con los permisos para los niños con los padres se está siguiendo y con el cuidado entre todo con el distanciamiento no son de muchas personas en distintos lugares es la capacidad justa la que se debe son 45 minutos de actividad que por ahí dicen folclores que son parejas no son todas se van a hacer todas actividades sueltas todas sueltas como malambos no habría problema pero en alguna danza ya se habló con los profesores ya saben cómo van a trabajar ante esta situación reiteramos esto estaría comenzando ya la semana que viene la semana que viene el 16 en el centro vecinal ya se están resaltando las inscripciones para el Enrique Bricio las inscripciones se hacen aquí en la Casa de Cultura de 9 a 12 horas por el tema de comparsa así que los esperamos a todos y que se puedan sumar a Cultura en tu barrio Héctor como siempre gracias gracias a vos Fernando